Y esta semana pasada hemos estado por territorio sevillano, hemos estado por esta tierra andaluza que además está muy cerquita de aquí porque en dos horas y media llegamos prácticamente es un camino bueno y muy agradable de visitar todo lo que es la provincia de Sevilla cada sitio, cada lugar de cualquier provincia tiene su encanto y nosotros hemos descubierto algo también con mucho encanto se trata de un pueblecito muy cerca de Sevilla, una ciudad, que digo un pueblo, Carmona una ciudad increíble, llena de monumentos y de historia y nos hemos alojado en un hotel que hemos encontrado en el centro de la ciudad que es la Plaza San Fernando, pues allí mismo hay un hotel que la han convertido bueno, en una casa antigua, de hace de data de muchos años, de otro siglo y que la han convertido en una bonita posada que lleva como nombre, claro, como la plaza donde está, es la Plaza San Fernando, pues no se podía llamar de otra manera la Posada San Fernando y está en la misma plaza, el centro histórico de la ciudad y se convierte en este hotel tan acogedor con diferentes habitaciones toda decorada cada uno de una manera y bueno, pues han recopilado toda la historia, han guardado los lugares históricos que además como pertenece a algo histórico no pueden tocar tampoco o sea que no se lo hubieran permitido de ninguna manera y ahí está con sus subterráneos y su pasadizo, columna, guardan muchas cosas como la fuente también, el pozo bueno, es muy bonito, muy bonito y lo recomendamos para que lo visitéis que bueno, además lo lleva una señora de aquí de holandesa pero que lleva muchos años en Marbella, muy conocida, Virginia y yo recomiendo que os deis un paseíto por allí y vayáis y disfrutéis de cosas tan bonitas que tenemos aquí en Andalucía que realmente a mí me sorprendió mucho ver tantísimo extranjero bueno, no me sorprende porque realmente al extranjero le encanta la cultura, la historia y allí pues hay muchísimo de eso incluso hemos visto la casa de Vitorio Luquino embargada, eso sí pero ahí está, en Carbona vamos a desplazarnos hasta allí y vamos a vivir una experiencia muy bonita en la cual tienen incluso anís, no lo perdáis y bueno, pues este reportaje dedicado a todos ustedes Carmona, ciudad andaluza, a pocos kilómetros de Sevilla que destaca por sus monumentos por las diferentes culturas de otras épocas huellas romanas y mudéjar tuvo Carmona en época romana cuatro puertas que permitían la comunicación de la ciudad amurallada con el exterior de ella solo permanecen dos la puerta de Sevilla y la puerta de Córdoba en la plaza San Fernando destacamos una casa convertida en hotel la posada San Fernando, conservando todo el encanto de la época mudéja con sus patios, pozos, galerías subterráneas con 18 habitaciones en el centro histórico de la ciudad un hotel familiar que dirige muy amablemente Edgar Pérez y Virginia Rafael Carmona, ciudad sevillana con mucha historia y con muchos monumentos nos encontramos aquí, en el centro histórico de la ciudad no hemos encontrado en esta plaza tan bonita una posada y a su propietaria, Virginia Rafael que nos va a hablar de toda esta historia y también de esta bonita posada donde hemos hecho una parada para conocer un poquito más acerca de Carmona y de esta bonita posada Buenas tardes, Virginia Buenas tardes Muchas gracias por venir Yo te recuerdo siempre en Marbella eres una persona emprendedora una persona que ayuda muchísimo con un corazón muy grande y llena de proyectos y ilusiones y que bueno, nunca te ha derrotado nada porque ha pasado por ti muchas etapas pero al contrario, te han hecho fuerte y de hecho tienes esta nueva empresa ¿Cómo ha surgido todo este proyecto? Bueno, este proyecto ha sido un anhelo siempre de nosotros, de mi marido, de mis hijos y míos de tener un hotelito siempre nos ha gustado la idea y nada, porque nosotros somos hoteleros bueno, yo vine aquí a España en el 68 y abrí el entonces Marbella Hilton que ahora es el Don Carlos y después pasé pues a Los Monteros al Incosol y después tuve un negocio en el Hotel Don Pepe mi marido ha sido siempre de la cadena media y pues mis hijos también mi hijo mayor Edgar el que lleva aquí como director de explotación el hotelito pues ha asociado turismo mi hijo pequeño también y el mediano pues es ingeniero pero es que con la crisis se quedaron sin trabajo y dijimos, bueno, pues si no ponemos nosotros algo pues se van a quedar parados y así que pues hemos encontrado esto aquí en Carmona porque mi marido es de Carmona y entonces nosotros tenemos casa aquí ¿Tú te enamoraste de tu marido y también de la ciudad de Carmona? bueno, conocí a mi marido en Marbella porque él trabajaba en el Don Pepe pero siempre hemos estado muy vinculados a Carmona porque la familia de él, todo es de aquí y siempre pues en las fiestas todos siempre venimos aquí nos sentimos muy queridos somos muy, nos gusta el ambiente de aquí de Carmona que es muy agradable la gente que vienen de afuera se quedan, ¿no? se quedan hay muchos ¿sabes que el primer ministro de Luxemburgo tiene casa aquí? sí, sí, ¿no? no lo sabíamos, ¿eh? hay muchos famosos aquí viviendo en casas preciosas porque aquí hay muchas casas palacio muchísimas porque anteriormente lo que pasaba es que los sevillanos ricos en los siglos pasados pues como hacía tanto calor en Sevilla pues se venían aquí a Carmona que la temperatura en el verano es bastante más agradable y pues se construyeron sus palacios y... como residencia veraniega veraniega, sí, sí, sí pero no una residencia normal es que son palacios y que se conservan aún y se conservan muy bien se conservan todavía sí, sí, sí Carmona tiene mucha historia porque yo creo que data de antes de Cristo y luego han pasado muchas civilizaciones hasta llegar a los romanos que fue la parte rica, ¿no? la parte en la que era el esplendor sí, sí, sí tenemos aquí un... en la puerta de Sevilla que bueno, nosotros tenemos aquí en Carmona ahí está la puerta de Córdoba que da Córdoba y en la puerta de Sevilla que da la entrada a Sevilla y en la puerta de Sevilla hay un arco que... donde pasan todas las procesiones de Semana Santa y es el arco que se hizo en el... se terminó en el mismo año que se murió Cristo entonces... La Semana Santa ha tenido que ser preciosa es muy bonita muy bonita y además aquí pasan todas las... todas las procesiones por delante del hotel en el centro del casco histórico de la ciudad donde está aquí cerca también el castillo que sirvió también y se hizo una gran muralla para la guerra, ¿no? Sí, sí, sí hay un parador que es un... que fue anteriormente el castillo y además en la... en la serie de Isabel y Fernando se ve que ellos vienen también a Carmona entonces estuvieron aquí también en el castillo que... bueno que estuvo fatal y lo han reconstruido y es precioso Luego también pues hay otras más cosas que visitar porque esto tiene mucha historia y si hablamos de los romanos ¿También hay un espacio que visitar aquí? Sí, sí aquí hay una virgen que se llama la Virgen de Gracia que es muy venerada y... y ha hecho muchos milagros y bueno pues hay muchísimas mujeres que se llaman Gracia y... y cuando oyes un nombre de Gracia dices uff, esta es de Carmona La devoción, ¿no? La devoción Sí y además es una virgen preciosa y la iglesia de Santa María es de verdad una maravilla hay también unos conventos muy bonitos los conventos de Santa Clara el convento de... de las monjas de Santa Ana también hay casas palacios que están muy bien conservadas el mismo ayuntamiento tiene un mosaico que en la casa donde vivo donde tenemos nosotros la casa delante de la calle y en parte de la casa se ha salido todo un mosaico del... de la época morromana y está ahí puesto en la... en el mismo ayuntamiento es muy bonito cuanta historia no bueno de verdad que con razón que te has enamorado de esta ciudad tan bonita y bueno me gustaría también que me contara la historia de la posada donde estamos ahora mismo en uno de los patios porque eso es muy grande y vemos esta fuente en la cual habéis recopilado pues sitios autóctonos de... antiguamente de la casa que no se han tocado que están todavía como es ese espacio donde estamos si tenemos la casa es del siglo XV es una casa señoral no es un palacio no es una casa señoral era casa que también estaba bastante deteriorada y está dividido en tres partes y el hotel también está dividido en tres partes uno es un... era un granero para guardar el grano de lo que recogían en el campo ahí hemos hecho unas cuantas habitaciones después está la parte de los servicios que también hemos hecho también y luego pues está la parte señoral donde tenemos ya el par y también otras habitaciones y... es patrimonio es una casa del patrimonio nacional y entonces poco podemos tocar y conservado tantos sitios tal cual estaba como los pozos y todo claro todo restaurado pero igual que estaba sí sí hay también un túnel que se ve desde uno de los... la tumba que me ha encantado sí que es un un túnel romano un pasadizo romano que va justamente en la puerta córdoba y en la puerta sevilla y al centro de la ciudad porque allí eran unos pasadizos de los romanos para... para esconderse también refugiarse refugiarse pues de la guerra de los peligros porque claro en aquella época imagínate que aquí bueno atacaban de buenas a primera y pues había que encontrar un refugio y tenía casi todas las casas en aquella época tenían su refugio todos tienen su refugio pero es que también tenemos aquí en Carmona un acrópolis y entonces romano sí, sí, sí es decir sí yo me imagino que cuando tuviste la casa como suele decir no se te cayeron los palos del sombra o como solemos decir aquí no te viniste desde abajo fue todo lo contrario que dijiste de esta casa hago yo una posada de verdad fue tu primera idea cuando viste en la casa bueno la casa lo que pasa es que ha estado habitada anteriormente que eso tú la vistes así tú cuando viste la casa tal cual estaba y la compraste ya te hiciste propietaria de esta casa ¿la viste como está ahora? hombre no como está ahora no, no, no es que se ha cambiado bastante pero se ha tenido que mantener lo que estaba realmente estas han sido varias familias que lo han tenido ¿cuántas habitaciones costa la puerta? nosotros tenemos 16 habitaciones y cada uno es diferente y hemos mantenido un mobiliario y una atmósfera de lo que es antigua combinado con lo moderno naturalmente porque tienen su televisión tiene su aire condicionado tiene su minibar y todo eso la decoración se nota la mano femenina ¿eh Virginia? la decoración es muy bonita muy coqueta muy fina y además confortable que eso es muy importante que la persona que viene a descansar quede también que está confortable y acogedora es un sitio de descanso tranquilo en el centro de Carmona y que yo creo que hemos tenido muy buenos comentarios de nuestros clientes y les va gustando no es un sitio de gran lujo pero tiene un poco de lujo también es muy curioso también los nombres que le has puesto a la habitación cada una lleva un nombre muy curioso si quieres mencionarme alguno de ellos y por qué le has puesto ese nombre no son son nombres antiguos romanos de la época romana y entonces en Nazarí y entonces hemos escogido esos nombres por ejemplo alguno curioso aquí hay Asita está lo de Córdoba que no es Córdoba que es Córdoba que como era mona era carmuna o algo así también si si es que todos los nombres han ido cambiando porque eran era un asiento romano y en Marbella también ahí está en Marbella también hay muchísimo escondido debajo en el centro también tienes que tener mucho cuidado aquí aquí el que tiene una casa pues no se atreve a excavar lo a profundizar porque es que encuentras de todo tienes que dejar lo que está y construir encima y no tocar el suelo sí conservarlo tal cual para lo que pueda vivir en un futuro y la generación es próxima y bueno dentro de lo tenemos también saber qué servicio es el que da y tenéis cafetería para el desayuno para un cafelito si estamos estamos en el centro bueno nosotros hemos abierto el 5 de septiembre entonces todavía nos faltan cositas porque no hemos podido terminarlo todo lógicamente porque esto necesita mucho tiempo y dinero y además experiencia porque tú piensas una cosa y luego pues no te sale como tú quieras una de las cosas es que una de las habitaciones que están a pie de calle que tenía muchos problemas y lo hemos cambiado a una biblioteca y oleoteca que ahora se abrirá que en este mes y pues eso es uno de los cambios tenemos un bar pequeñito un bar cafetería no queremos poner tapas tapas porque Carmona es muy conocida por sus tapas muy conocida y hay en esta plaza hay un montón hay siete bares de tapas entonces muy bonitas y muy buenas tapas y entonces no queremos queremos ser un poco diferente entonces lo que estamos es estamos confeccionando nuestro propio pan y nuestros propios dulces y entonces por la mañana tendremos el desayuno un poco diferente como el resto de las cafeterías que hay alrededor porque damos un zumo de naranja natural nuestro propio pan y un café diferente también y y después pues ya lo que vamos a hacer hacemos sándwiches y y y montaditos y ensaladas y sobre todo para la tarde porque aquí vienen muchísimos extranjeros es que no se piensa que Carmona es turístico pero Carmona es muy turístico vienen muchísimos muchísimos extranjeros sobre todo porque está en mitad de Carmona de Córdoba y Sevilla entonces pueden visitar a mucho a muchos pueblos alrededor y sobre todo a Córdoba y Sevilla y ellos quieren cenar a las 6 de la tarde aquí no hay nadie que abre en verano bueno porque en verano todavía no habéis tenido abierto pero que no ha habido tiempo pero que en verano con la calor y eso pues la verdad que eso está muy fresquito y claro toma un aperitivito pues también entonces vamos a tener nuestros sándwiches y ensaladas sobre todo para también para los extranjeros que puedan cenar a las 6 de la tarde y así y después tendremos copas y para sentarse afuera en la terraza porque la terraza está muy bien acondicionada y muy bonita está todo perfecto de verdad que os doy bueno un más que sobresaliente porque me ha encantado la limpieza lo curioso que está todo lo artístico se ve que le habéis puesto el corazón el arma le habéis puesto todo lo sentido a esta posada con lo cual os deseo de verdad mucho éxito mucha suerte y te agradezco esta invitación que nos has hecho y como no habéis recibido tanto tu hijo como tú es que sois unos grandes anfitriones muchas gracias y enhorabuena decir a todo el mundo que visite esta posada vamos a poner la página web si te parece y el teléfono para el que quiera tener más información o visitaros que lo puede hacer a través directamente de la página si 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 se puede hacer el teléfono es muy fácil es 954 14 14 08 y la web es posadasanfernando arroba punto punto com o punto es es igual y pues nada que se pueden hacer reservas tenemos también a través de diferentes páginas también así que se pueden encontrar por muchos sitios gracias a vosotros